Cuando sé que Aquí conmé Questa stanza no N'ha più pareti Ma alberi Alberi infiniti Cuando sé Lì vicino a me Questo soffitto Piola no Non esiste più Io vedo il cielo Sopra noi Che restiamo qui Abbandonati Come se Non ci fosse più Niente più Niente Al mondo Suona un'armonica Mi sembra Un organo Che vita Per te Per me Su un'armonica Su un'armonica Da te O per te E per me Niente 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 Su un'armonica Suona un'armonica Mi sembra un organo Che vivra Per te Per me Su un'armonica Niente 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 Gracias por ver el video. 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 Forse y que y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando la sera me ne torno a casa no neanche voglia di parlare tu non guardarmi con quella tenerezza come fossi un bambino che ritorna deluso si lo so che quest'anno non è certo la vita che hai sognato un giorno per noi vedrai vedrai che cambierà forse non sarà domani ma un bel giorno cambierà vedrai 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 no non son finito sai non so dirti come quanto ma vedrai che cambierà preferirei preferirei sapere che piangi che mi rimproveri di averti delusa e non vederti e non vederti così dolce e accettare da me tutto quello che viene mi fa disperare il pensiero il pensiero di te e di me che non so darti di più vedrai vedrai che cambierà forse non sarà domani ma un bel giorno cambierà vedrai 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 no 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 non son finito sai non so dirti come quando ma un bel giorno cambierà no non so non so non so non so Gracias.